La Comisión de los Derechos de los Trabajadores incorporó cambios al proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, conocido como Ley de Feriados. Se establece, por ejemplo, que los cambios que se apliquen a los feriados nacionales también rijan para los feriados locales. Señala además que si el día de descanso obligatorio cae martes, pase al lunes anterior y si cae miércoles o jueves, se traslade al viernes de la misma semana. Según la Comisión, el informe para segundo debate estaría listo el miércoles 7 de diciembre.